bueno pues estamos aquí una nueva parte más lo dejamos en él en la misión en timber vale entonces bueno guardé de juego nada más llegar aquí al tema de lo primero que vamos a hacer es conseguir la carta de ángel o vale la carta especial que se consigue jugando con watts bueno aquí dice de modo que vamos a ser arregla de otras regiones jugamos comiendo la regla de aquí y de balan bueno pues si le digo que no pues obviamente no jugamos vale así que obviamente tenemos que combinarla y aquí tenemos las reglas abiertos vale que permite ver las cartas del rival y la carta y la regla pero igual y legal pago una parte entonces que tiene un poquito de cuidado vale porque la con la regla igual si tiene cartas medio buenas pues no las pueden voltear entonces vemos que ya se ha sacado la carta de ángel a la primera así que ahora vamos a intentar conseguir a ver si tengo suerte vale cual pongo cual pongo cual pongo cual pongo que me voy a dar la vuelta con las dos 6 vale pues esta aquí vale perfecto vamos a poner esta aquí no a ver esta esta mejor vale bueno está aquí vale perfecto bueno tenemos todas menos años lo vale vale ángel lo bueno no lo voy a decir más adelante lo veréis vale una forma forma parte de un especial vale aquí varios me vale pero no tiene importancia así que vamos a cuarto del final para hablar con la princesa como dice wats quien ha tu aquella noche en el baile si estabas allí quiere decir que eres él es cual jefe de equipo tengo a todos dos conmigo bien así habéis llegado tanto te alegra que si me alegra ha sido tiempo que no se lo que se los veníamos pidiendo al jardín pero no lo estaban en serio que bien que hablará directamente con el señor Kramer ya veo ya veo de modo que a quien buscaba en el baile era el director pues sí pues sí pues sí pues sí pues sí no no conoces a seifer si yo conocía de antes y él me presentó al señor Kramer que buena persona vuestro director nuestro grupo es tan pobre que pensé que nunca nos mandaría a ses pero cuando le expliqué la situación al señor Kramer enseguida me dijo que sí ahora que tenemos podemos hacer cosas que nunca soñamos estoy tan entusiasmada os gusta un poco refirme ahí yo eh pues si lo notáis al hablar bueno vamos a hablar con ella a ver qué dice esta vez volveré con los demás vale yo también voy vale bueno pues nada pues nos vamos el cual y una medida el seifer no seifer no es ser vaya parece que le tiene precio no no te he dicho mi nombre bueno reinoa vale vamos a dejarlo con el nombre original mucho gusto es cual de modo que los se también sabéis bailar puede ser necesario infiltrarse en una fiesta para aproximarse a blanco no se nunca sabe qué tipo de misión le tocará en suerte por eso hemos adquirido cualquier vida que nos pueda ser útil de modo que lo hacéis solo por trabajo qué lástima ahí está ángelo vale qué lástima te presentaré este es mi compañero se llama pues ángelo vale con su nombre original ángelo súper fabuloso no crees pues ya verás bueno aquí nos explica el especial de reinoa vale y por eso te he dicho que ángelo pues formaba parte de un especial y en este caso pues de reinoa vale has visto ahora perdón ángelo esperaba aquí por donde viene te veo después vale muy bien por nada pues nos vamos nos vamos ahora si no me equivoco vale con las revistas hocicos vale si las vemos que dice a rescate vale la técnica se llama a rescate bueno pues si si la según vamos a conseguir una revista y le vamos leyendo vale podemos conseguir que reinoa puede usar distintos especiales vale en este caso son con son de ángelo vale entonces disponemos en principio de 2 año al ataque daño a un enemigo cañón ángelo daña a todos año al rescate daña a un enemigo vamos que tenemos que seleccionar vale para así y lo cuando se completa la barra y los adquiriendo vale entonces tenemos una revista no me voy a soltar ninguna revista o bueno a ver no voy a no voy a perder ninguna revista vale porque sí que me saltaré cosillas como objetos o cosas vale pero porque luego se pueden conseguir más fácil o más rápidamente vale por ese motivo porque me saltaré cosas pero lo que no me voy a saltar son cosas perdibles eso nada vale bueno este es el que no quería matizar eso para que supieras y ya es el fin vale hola por aquí pues venga vamos por allí pensaba que iba a decir algo hacer bueno ponedos donde más os guste el plan que tenemos entre manos es de importancia trascendental el nombre de los búhos del bosque quedará grabado en la última página de la historia de la independencia de Timber que emoción eh todo empezó cuando conseguimos información confidencial de Gavaria eso fue un trabajo, eso fue trabajo mí nos hemos enterado de que un alto funcionario de Gavaria va a venir a Timber, al tono, altísimo nada más que presidente de Gavaria, el término y odiado vice Vincere Deling es un malvado y un tirano no lo quieren en Gavaria presidente, tienen solo, solo el nombre uff cuesta trabajo hasta leerlo Deling viajará en la capital de Gavaria a Timber en un tren especial nuestro plan es bueno, pues a ver que tenemos que hacer, dispararle al tren con una de bazooka y hacerle papilla es el bueno o no y entonces que me ha mostrado ya os explicaré bueno, si os fijáis, vale, donde está Cell, detrás de Cell hay una fotografía esa del presidente el presidente Vincere Deling, vale os explicaré primero os explicaré la maqueta el amarillo es el vagón Guarida Guarida, vale réplica este es el vagón réplica que hicimos imitando al de presidente vale en la vía de abajo, de izquierda a derecha, está el vagón de cabeza y el vagón de guardia 1 el vagón rojo es el vagón de presidente donde viaja Deling vale, el 3, vale guardia 2 por último, vagón de guardia 2 por aquí abordaremos al tren vale el objetivo de operación es el siguiente reemplazar el vagón de presidente por el vagón réplica y huir en el vagón Guarida llevándonos el vagón de presidente con Deling dentro actuaremos con los dos puntos de desvío por donde pasar el tren especial antes de llegar a ti la operación consta de 7 pasos vale paso número 1 alcanzar el vagón de guardia 2 y abordarlo y abordarlo primero saltaremos del techo del vagón réplica al vagón de guardia 2 2 trasladarse con cautela sobre el vagón de guardia 2 vale, que sería vale el vagón de guardia 2 está equipado con sensores para descubrir intrusos vale al oficial a cargo debe de gustar la electrónica después os explicaré cómo nudir los sensores vale 3 abordar perdón, atravesar el vagón de presidente sobre el siguiente podemos movernos con tranquilidad el presidente detecta los artefactos electrónicos por eso su vagón no tiene sensores vale primera operación del desenganche de desenganche en el vagón de guardia 1 vale si no terminamos el desenganche antes de llegar al primer punto de desvío estaremos apañados tú lo has dicho no habrá tiempo de perder vale después explicaré cómo desenganchar los vagones vale insertar vagones réplica y guardia ajá una vez efectuado el primer desenganche insertaremos los vagones de réplica y guardia entre los vagones que hemos desenganchado a partir de ese momento todos los vagones se quedan juntos durante un tiempo vale se queda a un lado el del presidente ¿no? segunda operación de desenganche en el vagón de guardia 2 bueno, la segunda operación de desenganche será casi igual que la primera huida con el vagón de guardia y el vagón de presidente vale para llevárselo vale perfecto una vez efectuado el segundo desenganche huiremos en el vagón guardia perdón vagón guarida y el vagón de presidente después regresaremos al vagón guarida y cuando estemos listos será ahora será ahora de ver al presidente vale bueno abordar el vagón guardia 2 pasar el vagón guardia 2 otra vez al presidente desenganche insertar vagones desenganche y huir vale si no terminamos a tiempo nuestro vagón podría chocar con el tren del presidente y todo estaría perdido 5 minutos ¿nos dará tiempo? según nuestros cálculos pero así puede llevarse a cabo en 3 minutos estaría fácil para los seres van comiendo van comiendo ¿cuál aplicará cómo funciona el sensor del vagón de guardia 2? los guardias usan dos tipos de sensores el acústico y el térmico ambos funcionan de manera diferente el sensor acústico se activa cuando uno anda o corre es decir cuando hace ruido lo tiene el guardia con el difforme azul el sensor térmico se activa cuando uno se queda quieto en un sitio lo tiene el guardia con el difforme rojo cuando un guardia se acerca a la ventana y levanta la presiona hay que tener cuidado porque va a usar el sensor vale el arroyo sensor llega solo hasta el borde de la ventana basta con apretar la tensión con apretar la tensión a la ventana debajo de uno vale pero como digo los sensores a ver guardia azul los acústicos detenerse guardia rojo térmico avanzar vale cuando se abra la presiona a tus pies tienes que actuar de modo que tu se active el sensor creo que ya habéis entendido como lo digo los sensores ahora veamos con desenganchar los vagones guardia 1 y 2 una pregunta no desenganchar los vagones si el térmico se está muy hondo normalmente no se pueden desenganchar vagones desde fuera con el térmico en marcha pero el sistema de seguridad no es perfecto se puede conectar momentalmente el circuito para que los vagones se desenganche automáticamente pero para hacer eso hay que introducir una serie de contraseñas uuuh cuanta explicación madre mía por supuesto ya las ya se ha conseguido las tiene Rinoa vale yo de la canción de momento oportuno los cuatro tengas que bajar por el costado del vagón colgado de un cable e introducir las contraseñas ahora escucha con atención cada contraseña consiste en cuatro cifras de 1 a 4 por ejemplo 2, 3, 4, 1 pero los botones que se usan para introducir no están marcados con números sino con símbolos por ejemplo si te indico la conseña 3, 1, 2, 4 tenés que introducir los botones 3, 1, 2, 4 vale hay que hacerlo rápido y se conectar el tiempo para que la contraseña de unos 5 segundos si no se utilice la foto si hay ese plazo cambia la conseña y hay que volver a empezar el nuevo vale cuando hay introducido todas las contraseñas en el sarre que hay que haber conectado el circuito y un poco de tiempo conocerá ese enganche después sólo tenemos que esperar hasta que las demás acciones el desvío hay dos operaciones enganche como esta de modo que debemos llevar a cabo el resto del plan sin demora para que haya tiempo de sobra tienes que proteger un poco si no te necesito la contraseña me enteraré por satisfecha siguiente 1, pedra práctica mantén apretado el botón L1 bueno en mi caso vale como yo he cambiado los botones por defecto a lo mejor cambiará o fallaré así que espero espero no equivocarme la verdad vamos a probar primero claro a ver 1, 3, 2, 4, 1 1 me he equivocado claro porque están cambiados 1, 1, 1 vale pues entonces el 2 para mí es el 1 3, 2, 4, 3 no aquí me equivoco yo 2, 1, 2, 2 2, no pues me lo voy a apuntar en un papel porque si no vamos a ver es que si cambiáis la configuración de los botones vale os va a pasar como a mí os va a pasar como a mí entonces os voy a apuntar yo aquí en un dibujo en un papelillo vale a ver cuando me dice me va a decir ahora el 1, 3, 4, 1 este es el 1 este es el 3 vale entonces 1, 2, 3, 4 vale 3, 1 1, 1, 3 no pues 3, 1 1, 3 claro vale voy a ir más lento porque es que no 1, 3, 2, 2 vale 1, 3, 2 vale entonces este no es el 2 3, 1, 4, 2 3, 1 4 este no es el 4 2, 3, 1, 3 2, 3, 1, 3 2, 3 vale entonces este es el 2 el círculo para mí es el 2 y el 4 vale aquí no he visto cuál es apuntando 1, 2, 3, 4 vale lo tengo yo puesto al revés 2, 4, 4, 4 eh, 2, 4, 4, 4 vale 4, 2, 4, 4 4, 2, 4, 4 vale ¿crees que podrás? no pide que hasta llegar al punto de desvío no tenemos mucho tiempo bueno creo que eso es todo oye porque la maqueta del vagón de presidente no se ve tan se ve tan cool no es como lo demás además compramos con una tienda de galo la del vagón de presidente le dice Rinoa ah por eso parece que lo viene pintado con brocha gorda oh algo que dice es cierto no que te queréis tanto eh lo he hecho a propósito a propósito a ver si no me voy a expresar miedo de presidente si eso es bajar la médica parece para que te hayan seguido a estas rayas todas todas torcidas de peso que a lo mucho mucho vale basta no sabe más de la maqueta ya no y no hay más nada más que explicar vale bueno ¿no has convenido? sí bueno dejamos algo de acción si hace falta de información contate conmigo vale mi estómago bueno este siempre sigue igual así que nada vale muy bien pues se ha puesto en marcha iré a dar un vistazo bueno vamos a salir bueno estoy listo y se lo watch no tardé mucho vale vamos a hacer una cosa como no me quiero equivocar con las contraseñas vale lo quiero hacer la primera por lo menos en mi intención me lo he apuntado a un papel pero voy a guardar el juego vale voy a guardar el juego y lo que voy a hacer voy a intentarlo sin cambiar la configuración que tengo de los botones porque me diré un rato para ponerlo a mi gusto y no quiero perderla entonces lo voy a intentar con la configuración que tengo y si en caso no lo consigo pues reiniciaré cambiar la configuración y lo rearé vale entonces voy a guardar el juego lo primero vale bueno pues vamos a seguir vamos a empezar esta emisión vale tenemos que hablar con Watts ojalá hablamos con él vale ¿ha visto un muñeco del presidente? si todavía no lo has visto aún está a tiempo está bien hecho está también hecho bueno tenemos una difícil tarea por delante ánimo ¿eh? todo listo vale voy a darle un no vale porque quiero explicar bueno voy a decir una cosa con el muñeco del presidente se refiere a este muñeco del aquí vale pero es para nada vale tenemos los modos y no hay un objeto dejadlo en paz vale 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 ahora aquí podemos conseguir una revista vale de hocicos por decirme que el número 2 ahí está vale pero no la voy a coger o si queréis la cojo da igual vale cogerla si queréis vale pero yo paso yo paso a conseguir los objetos que sigo durante el juego porque más adelante hay otras formas de conseguirlo más rápidamente y más fácil vale entonces no es mi caso yo no me gusta vale si hay otras formas más fáciles y rápidas pues prefiero hacerla que no ir cada ir avanzando consiguiendo cosas por aquí consiguiendo cosas por allá todo lo que sea perdible lo conseguiré lo que no sea perdible llegado el momento lo conseguiré ¿por qué? porque en forma más fácil y más rápido vale pues nada vale todo listo venga por aquí es cual bueno voy a seguir vale por antes hay una cosilla respecto a esto de los objetos hay un objeto por ejemplo que se llama generador vale que este objeto por ejemplo o cañón láser vale otro objeto también que estos dos objetos no son perdibles vale pero son objetos que se consiguen con muy baja probabilidad llegado a cierto momento entonces en esos casos por ejemplo sí que los conseguiré de una forma predeterminada que ya tengo yo ya tengo yo pensada vale entonces para esos objetos sí de hecho lo diré en llegado momentos que no son perdibles pero que haciéndolo así como yo haré son más fáciles de conseguir vale bueno por aquí es cual vamos a seguir a ver si nos sale bien la primera pronto nos tenemos del vagón de guardia y podemos abordarlo tenemos que saltar en el momento oportuno sin vacilar para ganar algo de tiempo hasta fin de operación incluyendo los dos de desenganche tenemos 5 minutos si perdemos tiempo aquí lo adentro después vamos a hacer el selfie venga pues vamos a seguir 5 minutos tenemos para hacerlo saltar vale no le ponía la X yo tengo el redondo vale Q círculo para que se use por aquí es cual pues venga verificar el sensor acústico vamos el sensor técnico bueno ahí están los guardias vale sin los parantes este vagón rojo del otro presidente en la otra punta está el primer componente que hay que desenganchar vamos rápido pues venga si no es verdad señor oye soldado ya van 27 veces cuántas veces vas a tener que importunarme con tus estúpidos informes hasta que lleguemos a Timber pero no es verdad señor ahora entiendo la dura lo duro joder lo dura que es esta profesión aunque en mi caso solo es cuestión de acuantar un poco permiso para retirarme señor que si que si venga este me costará un mes de sueldo seguro justo ahora me iba a prepararme el matrimonio de Maribel este es el primer acotamento aquí haremos el primer desenganche según nos ha informado Wast en este coche hay dos guardias 6-6 estar atentos vale cuando el guardia venga en esta dirección avisarnos enseguida esto es el turpe general el guardia azul de la izquierda vale yo me ocupo del rojo de la derecha vale el guardia rojo está más cerca de modo que squad tú también tienes que estar atento pulsa el botón L1 para voy a la izquierda y sueltero para volver bueno a ver si el botón L1 en verdad ahora el turno con tu seña por supuesto venga voy a detener si yo tengo tu seña comenzará ese enganche los vagones vale bueno squad prepara el cable venga a ver si para bajar de donde estés de donde estás al tablero de control pulsa el botón y el destino inferior a trabajar squad vale pero a ver cuál es tengo un punto hasta de vídeo vamos squad a ver cuál es el botón vale yo tengo como L2 vale así que me cuente seña cuál es 4 4 2 2 vale 4 4 2 2 venga va el azul venga 1 4 1 2 1 4 1 2 vamos a subir sube 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 que no nos cojan venga perfecto ha pasado el azul ha pasado el rojo vamos para abajo vamos a poner la tercera con tu seña que es 4 2 3 4 vale 4 2 3 4 venga perfecto con tu seña me meté confirmada venga por aquí squad venga subimos pues perfecto vámonos vale primero ese enganche conseguido ahí viene la réplica y el de guardia vale se acoplan venga perfecto que la réplica por cierto es la de color azul seguro que se enfada de nuevo pero órdenes son órdenes si novedad señor eh no se enfada y el periódico de donde ha salido soldado alguna novedad estoy llamando monos si no he dado gente dejadme en paz déjame en paz si si señor como usted ordena señor que hace ahí pagada como un imbécil hueva tu puesto como usted ordena señor ahí va a tomar desueldo anda que como no puede estar a trabajar uy no me he equivocado la decoración se ve como más barata no que vale me hace decir en mías puede casarme algún día a Maribela bueno seguro que sí este es el segundo equipamiento adquiremos el segundo desenganche vale parece que aquí también hay dos guardias dos autobos de guardias el 6 ha ido a desenganchar el coche guarida de modo que va a tener que ir mirando a cada dos por tres y no me podrá avisar vale el juego también tendrá que regatarlas solo puso botón R1 en mi caso R2 seguramente para mirar a la derecha y suétero para volver ahora entusias con diseñas venga vale el botón no me deja todavía recuerda cómo se hace por supuesto me he cuidado vale por supuesto 5 con diseñas los vagones vale ese botón cuál es el botón no se va a bajar tenemos 3 minutos hasta el vídeo vamos a jugar venga tiempo de sobra vale en mi caso es R2 por lo que veo a ver si es R2 vale bueno ya viene el azul no me da tiempo de poner una contaseña así que voy a dejar que pase hay tiempo de sobra vale tampoco hay que ir muy apurado de tiempo vale porque da tiempo de sobra bueno he pasado a azul viene el rojo mira el rojo se va venga vamos a poner la primera contaseña que es 4 4 3 4 vale 4 4 3 4 venga perfecto vamos a poner otra 2 3 1 3 vale 2 3 1 3 vale me da tiempo de otra sí 2 1 1 3 vale 2 1 1 3 venga ya subo porque no me da tiempo de poner otra llevo puesto 3 me parece me parece que sí vale mira azul y rojo vale han pasado los dos no sí venga vamos a para abajo contaseña número 2 2 3 1 vale 2 2 3 1 perfecto 4 confirmada vamos para la quinta 1 4 4 4 vale 1 4 4 4 4 y número 5 confirmada perfecto por aquí es cual venga bueno pues no ha sido tan difícil la verdad la verdad que no yo pensaba pensaba que me iba a costar más más sobre todo por los botones pero bueno lo he apuntado aquí en un papelillo y y todo guay bueno pues ahí vemos que se ha desenganchado vale se ha acoplado el otro se va a acoplar ahora el otro vale perdón ahí está vas a hacer enganche y ya pues pues todo perfecto vale ahí tenemos el guarida y el presidente vale ha llegado a la hora de enfrentarse a Deling bueno ni un fallo bravo ni héroes durango ser ha subido un punto vale bueno esto es lo que pasa vale si conseguimos hacer las misiones correctas y y determinadas cosas vale pues aumenta el rango ser vale bueno vamos yo yo soy bueno para conseguir información pero bueno estos dos nada vale estos dos no no sirven para pelear por gocebe bueno besame cuando estén listos entonces iremos a hablar con el presidente hablan quizás sea mejor que pegaremos a estos jefes bueno vamos a poner a ser fin de centro ya son manías mías vamos a guardar el juego lo primero vale para ir avanzando bueno pues vamos a seguir hemos completado la mitad de la misión o como el 80% de la misión vamos con Rinoa ¿estamos listos? está estábamos listos bueno vamos a hablar con el presidente 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 Deling o verás que así resistirse y nadie saldrá a ir y si me resisto ¿qué se supone que ocurrirá? es preciosa ¿qué pasa? lo siento muchachos no soy presidente así soy solo que quizás llamaríais un doble sabemos que en ti había un movimiento de resistencia pero si sabéis que yo tan fácilmente en esta pequeña trampa parece que vuestra moración es de gran cosa que no es de gran cosa oye me he cansado de estar sentado tanto tiempo preciosa ¿qué pensabais hacer conmigo si me insistía? quiero saberlo vamos lo que habéis hecho es una afrenta a mi benefactor el presidente no sabéis con vida pues nada por otro combate ¿no? contra el doble del presidente y de momento nada no digo nada habéis caído en la trampa bueno nada nada ¿atacar? no le he puesto nada vaya 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 pues nada pues atacar ¿y ser tampoco? pues pues nada 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 voy a seguir la verdad voy a seguir porque tampoco aunque se consigue bastantes ph vale bueno bastantes ph vamos a conseguir voy a perder unos cuantos ph pero bueno tampoco es gran cosa así que vale bueno se ha convertido en nantal utok si no me equivoco se llama así nantal utok así que era un monstruo ahí está vale en nantal utok vale vale se le puede extraer es una doble locura y una magia nueva que es que es que es zombie vale bueno nada no 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 conviene vale porque el zombie no es una magia potenta así que nada me lo voy a terminar de cargar que no sé no sé cuánta vida tendrá la verdad vamos a poner velocidad y ahora se va a atacar me lo voy a quitar rápido mutis es verdad podría atacar con mutis vale eso impide que podamos usar las magias vale en el caso de este como no tiene enlazado ningún gf y nada pues vale y le ha aplicado freno a selfie bueno bueno estaba dura poco eso es que no 8 polvos de zombie y 20 ph bueno eso es jugar sucio un presidente falso que rave que nos hayan engañado tan fácilmente traigo información y de la buena me he entrenado el objetivo del presidente parece que se dirige a la emisora hay un montón de soldados de guardia a la emisora por qué venir a timber por qué otra emisora de galvadía oye jefe tendango que veis la torre de transmisión de doy de qué hablas en donde llega la torre equipada para la transmisión en excepción de ondas pero estuvo estuvo anonado durante mucho tiempo pero ayer el ejército de galvadía la puso nuevamente en funcionamiento ya veo hasta ahora la única emisora capaz de transmitir por aire era la de timber todas las demás transmiten solo por cable y ahora qué ahora los galvadía tienen ventaja transmitiendo por aire podrán llegar a las zonas no conectadas al cable eso es lo que me intriga es que pretende transmitir el presidente por qué transmitir por aire es algo tan importante que quiere que lo escuche todo el mundo que irá a decir pasa muy difícil para todo el mundo no creo será la primera transmisión por aire en 17 años 17 años cómo me gustaría que la primera transmisión fuera el anuncio de la independencia de timber sí quizás sea posible sí por qué no un momento vale bueno pues ya que estoy voy a ah va se tiene tiene mutis así que vamos a aplicarle lleva del eco que no la veía vale vamos a enlazar a ver chiveriablo vamos a poner lociena y keksan vale esto esto y extraer pm vale y ahora se le voy a poner y ya está objeto y extraer ponemos fuerza vamos a curarlo me quedo sin magias más bueno vale a ver aquí habilidades vale vale municiones vale pm y enlace majestad vale bueno vamos a seguir a ver que dice rinoa ah justo el tiempo tenemos un plan antes de eso me enseñaste el contrato que tenéis con el jardín claro a ver ahora viene mucho que leer ahora viene mucho que leer la verdad que dice por el presente se certifica el contrato ante jardín de balán a y luego de bosque relativo al envío de un equipo de ser c el a se compromete a poner a c a servicio de b de inmediato de la firma de contrato c ha de cumplir la orden que le impacta a b incluso incluso pero no exclusivamente aquella de índole militar pero el aviso de a a b estará capacitada para enviar a c le dije que no se entendía y me dio otra hoja a ver muy amable el señor cramer a ver a saber que dice el contrato estimado por el que puesto contrato por el envío de ser tendrá marina hasta que timbre logra de independencia espero que nuestros muchachos sean útiles dada la singular naturaleza de este contrato no podemos hacer reemplazos si se producen bajas os ruego que mantengáis nuestro acuerdo en secreto y esto es decir cramer jardín embalán muy bien hasta que independencia de timbre nuestro director hablaría en serio sois profesionales ¿no? no os cogéis bueno decidir el grupo de acción si hace falta información contad conmigo elige elige entre nosotros cuatro al grupo que se dirigía a la emisora vale bueno Rinoa tiene que ser sí o sí me voy a quedar con realmente da igual con ser mismo pues nada voy a transferir entonces lo de Sefi a Rinoa para que cuente con con posibilidades para el combate claro bueno vámonos vamos a salir tenemos que hablar con esto la emisora creo que te lleva el tren suburbano pero ahora tanto el tren suburbano como el tren continental están parados pregunta por la calle seguro que alguien te indica cómo llevar todo listo todo listo buena suerte estaré mirando desde aquí dices que un tío está bombeando así donde se pasa por un nuevo recluta nos ha hecho mil preguntas sobre la vista sobre visita del presidente señor hablaba seseando y nos hacía repetir las ordenes una y otra vez me pareció raro aún para un novato señor aún para un novato a la silla a ese que sesea yo lo he visto señor estaba con aquellos tres individuos del balance señor invitaremos a todo joven sospechoso señor no eso no debes investigar a todo el mundo es que no debemos perjudicar ciudadanos inocentes el atentado fue un acto imperdonable consiguieron una ofrenda no solo a presidente sino también a nosotros saliendo de Galvadia por eso habíamos encontrado sin falta y ponernos un buen tiempo a la sombra bueno escuchad lo que os digo hasta el final nada ni caso ni caso bueno volvemos a Timber ya la misión la verdad que le queda poquito yo creo que para la hora para la hora llegó creo que no me pasó vaya ahora que me acuerdo la misión se ve detrás del edificio de Timber tenéis que ir en esa dirección pero después no me digáis que yendo hacia el edificio os habéis dado de cabeza con la pared wow que estáis diciendo vuelve pronto que viene soldado de Galvadia la ciudad lleve soldado tened cuidado parece que lo testa respeto cuando estéis cansados bebéis la quema de búho veréis que bien os sienta se lo que podéis pedir a un viejo que vive se lo podéis pedir a un viejo que vive a un borde de la ciudad pero vosotros sois sed quizá no lo necesitáis bueno pues nada nos vamos no me dejes aquí bueno bueno aquí hay tiendas vale esto del final me parece a mí que no nada vale bueno recuerdo de Timber de la quema de búho mapa de internet revista en pública vale no le queda nada en verdad vale mapa de internet pues bueno ahí está vale pero nada nada interesante nada aquí hay una tienda uy de verdad que hay enemigos bueno pues voy a huir para no subir de nivel más voy a quitar no voy a poner ningún encuentro y aquí podemos comprar algunas revistas vale también revistas a la nésica que sirve para olvidar habilidades a los jefes vale y libros para aprender también magia jefes extraer u objetos vale para que no haya olvidado alguna habilidad esto conviene comprar alguna vale porque por ejemplo si se llena los máximos huecos vale esto por ejemplo esto se va rellenando según consigamos lo vamos aprendiendo aquí por ejemplo si aprendemos el 10 pondrá luego para aprender 20 luego el 30 y con esto igual pero si llega hasta el final y puede seguir aprendiendo no aparecerá si no hay hueco entonces por eso es importante tener alguna sala nésica vale bueno vamos a al edificio timber que es este vale y aquí vale podemos conseguir otro objeto perdible vale que se llama la revista mil novias vale esta podemos conseguir seminando las revistas las revistas que hay por aquí vale no lo voy a hacer técnicas de batalla los he leído todos bueno algún montón de aquí la tiene creo que era este de aquí no la cosa está abierta vale nada 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 aquí está vale cuando estoy en la revista mil novias vale con este objeto la verdad que no se puede hacer nada es simplemente un objeto de colección vale una revista llena de fotos excitantes vale bueno seguimos bueno aquí tenemos un punto de extracción de magia mirando para acá vale que es y lo más más esta magia es potentilla vale pero claro con 7 unidades pues como no se hace mucho bueno ahí tenemos aquí vale tenemos otro otra revista vale que si no me equivoco es una revista Timmy Maniac pero no la voy a coger porque ya ha llegado el momento ya me entetendré en ir a los puntos determinados donde están cada una para conseguir las todas vale así que bueno tenemos que ir detrás del edificio que nos dijeron que estaba la la emisora vale se ha encontrado una víctima perfecta el señalado del pueblo y bien bien forrado que no se te vaya a la mano ya bastante nos odian los de Timmy como para que les den la otra razón bueno es que no son dados a por ahí claro pues lo quitamos de en medio rápido me ha picado tiniebla bueno me ha picado ceguera a la primera vale dos pasiones dos ph nada carta de vuel bueno no es una carta importante vale la carta de vuel es esta vale no no es una carta importante para nada bueno aquí tenemos otra tienda vale que para que le haga falta comprar algo pues aquí podéis comprar pociones cola de ferie etc vale en mi caso como no tengo dinero pues nada un puesto de extracción magia cura nos interesa y tenemos que ir a la emisora vale que desastre uno viene pasado dos y mira como lo tratan para los chenes hasta que se vaya para los chenes hasta que se vaya el presidente no hay habitación en el hotel porque está yendo enfuncionado de Galvadia lo usado en base la vida es imposible y me quitan mis mejores cartas una de gas y otras otras siempre ha sido así piensa que las ambas le dan derecho a hacer lo que quieran la ciudad misma la ciudad misma la han tomado por la fuerza como no lo van a tener en las cartas claro si señor que la de lo confunda pues nada interesante nada interesante nada interesante nada interesante nada nada lo que se hacía al menos nuestros muchachos estaban tratando de hacer algo por el futuro de Timber y si los soldados de Ransom no se ve es porque tienen un cerdo de presidente no hecha ocupar resistencia pues sí bueno pues nada tenemos que pasar por aquí vale pero están los medes entonces dice ¿qué hacemos? sobre extracción de Geo Brown primero vamos a observar está bonito está viendo vino de la etiqueta de la etiqueta verde de etiqueta verde ya está bastante borracho bueno vamos a hablarle ¿qué yo te dais? ¿quieres? ahora me da una hasta dos mocosos y patrón trae más vino pagar una copa confesar lo de la carta no hacer nada por el momento no pues nada vamos a hablar de nuevo tenemos que hacer lo de la carta vale así que confesado la carta esta carta no es tuya si porque diablo la tienes tú la he encontrado en la calle no me mientes bueno de todos modos gracias por encima la carta es tuya y te daré otra más de premio bueno ahora a volver a hacer carta de Tombéi ¿vale? el patrón ¿verdad? ayuda a ser ponerme en pie y tengo las piernas un poco flojas vale la carta de Tombéi tampoco es una carta importante ¿vale? ni buena ni importante ya la he usado alguna vez pero igualmente la voy a mostrar que es esta ¿vale? así que nada tenemos una carta y uff yo no puedo ver más no, nada vamos a seguir vamos a parar la emisora ahora que tengo un punto de guardado vamos a guardar voy a aprovechar bueno vamos a seguir bueno un gato ¿vale? así que nada vamos a subir la escalera para llegar a la emisora hay unas pantallas gigantes de televisión está todo borroso ¿por qué será? casi todas las frecuencias están plagadas de interferencia si quieren transmitir algo primero tendrán que anularlas eso, eso iba diciendo yo el presidente ha entrado en el estudio el lugar está infectado de soldados imposible entrar ahora no podemos entrar cambiaremos nuestros planes cuando salve el presidente si no retirarán casi todos los soldados entonces aprovecharemos para hacer nuestra transmisión tendrá menos impacto pero no hay remedio si tratamos de entrar ahora nos harán papilla no te preocupes por nosotros obedeceremos tus hordes y lucharemos contra tus enemigos ese es nuestro trabajo si dice que ataquemos atacamos ahora vayamos a una derrota segura aunque vayamos a una derrota segura no hay lástima eso es vuestro trabajo de hacer hordes debe ser muy cómodo vivir haciendo lo que te dicen que hagas puedes decir lo que se te antoja nosotros seguimos trabajando por vuestros objetivos aunque no creo que lo creéis gran cosa ¿cómo? oye si tienes que decir algo dilo vale tú me lo has pedido no vale la pena pues no sé la verdad vamos a decirlo vuestra narración va en serio hacéis planes sentados en el suelo como niños después los cambiáis sin más ni más y no podéis decidir nada sin pedirnos nuestra opinión no es fácil trabajar para una pandilla de aficionados ¿sabes? ahí estás pasando un poco tío bueno vamos a darle a la razón ¿no? perdona no quería ofenderte qué desilusión estaba equivocada pensaba que cuando venían a los setos iría viento en popa pero no es tan fácil ¿verdad? vosotros bajáis por dios no puedo pretender que seáis nuestros compañeros el plan queda suspendido no empezaremos por el momento si se toma un entrenador no nos harán papilla dime ¿de veras te parece que en estos movimientos es un juego de niños? para nosotros es algo muy serio en esto no jugamos la vida bueno empezará la transmisión bueno pues parece que van a decir algo ¿no? bando probando 1 2 3 ap 3 3 3 3 4 5 Un momento histórico, esta transmisión no le llega por cable, le llega por aire, señoras y señores. La primera transmisión por aire es nada menos que 17 años. Le ruego que me perdonen, me he dejado llevar por la emoción. Hoy aquí, por este medio, dirigirá la palabra al mundo, nuestro guía, nuestro Adalid, Vicer Deli, presidente vitalizo de Galbadia, o Vicer Deli, el micrófono es suyo. Vale, pues, a ver si aparece y a ver qué dice, ¿no? Ahí está el verdadero presidente. Ciudadanos del mundo, yo Vicer Deli, presidente vitalizo de Galbadia, me dirijo hoy a ustedes con una propuesta. Nuestro país está dispuesto a poner fin a la guerra, a todas las guerras. No lo había dicho yo, es una relación de paz y amistad. No obstante, es un hecho que entre Galbadia y otras naciones insiste en lamentables problemas que requieren solución. A tal fin, he resuelto entablar un sincero diálogo con los dirigentes de estas naciones. Le haré, lo haré a través de una representante, una embajadora que hoy deseo presentar ante los líderes y los pueblos del mundo. ¿Hay tanto de representantes embajadoras? Se trata de una bruja. ¿Una bruja? A ver quién es, ¿no? Cypher. Bueno, pues Cypher ha interrumpido. A ver qué dice, ¿no? Mira aquí, Stiss. Entuestarte para mantenerse a distancia. ¿Qué hacemos, Squat? ¿No ves que solo lográis excitarlo más? Estamos bajo su orden de los búhos. No tenemos nada que ver con esto. Equipo de Timber. Si me escucháis, venid de inmediato. Estamos autorizados para actuar y necesito aquí. Bueno, vamos para allá. Dicho y hecho. Squat. Dicho y hecho. Venga, vamos para allá. Una bruja. Dice de una bruja, ¿no? Hay que detenerlo. ¿Qué estás haciendo? Es que estás ciego. ¿Qué planes tenéis para ese día? ¿Planes? Un momento. Rinoa ha dicho que se conocían. ¿Será por eso que no? ¿Que ha venido? Ah, ya sé. Lo que pasa es que tú y Rinoa calles de gallina. Ha habido de la cámara de castigo. Hiriendo a varios en el camino. Se ha revelado. Eres un imbécil. Ser, basta. Cierra la boca. ¿Y tú estás llevando de vuelta al jardín? No. No. Ya veo. De modo que venís de un jardín. Si me llega a pasar algo, el ejército de Gabárez se lanzará en plena destrucción total de los jardines. ¿Me soltarás ahora? Ahora, la cosa se ha puesto complicada. ¿Y por culpa de quién? A ver si podría agregar este embrollo. Si tú solo hay, señor jefe de equipo. Bueno, pues a ver qué pasa con Seifer, ¿no? Parece que no es el mismo, ¿no? Pobre muchacho. No te me acerques. Pobre muchacho confundido. Ahora debes decidirte. Seguirá el camino de la evidencia o el de la sumisión. Alto ahí. El niño en ti pide violencia. El adulto en ti busca la sumisión. Y tú no sabes cuál de las dos voces de escuchar. Tu corazón pide ayuda. Estás desesperado y deseas que alguien te rescate. Cállate. No debes abusarte de pedir ayuda. Si eres apenas un niño. Yo no soy. No me digas que... ¿Ya no quieres ser niño? No lo soy. Entonces diré adiós de infancia para siempre. Bueno, pues será esa la bruja de la que hablaba el presidente, ¿no? Digo yo. Por aquí. ¿Y Seifer? ¿Quién sabe? Tratamos el de él. Debe estar bien, ¿no crees? Muy bueno. Pues nada, vámonos. De momento aquí hemos terminado, ¿no? Han encontrado esta guarida y la han hecho pedazos. ¿Y los demás? No te preocupes, se van a esconderse muy bien. Bueno, vamos a seguir. A ver ahora. Tenemos que salir de ti por un tiempo. Llévame al lugar seguro, ¿quieres? Es una orden, soldado. Orden del cliente. Entendido. Bueno, perdón, pues seguimos. Bueno, ¿cómo vamos a seguir? Rinoa, estás bien. He visto que han descubierto vuestra guarida. Quedados en casa hasta que pasa la tormenta. Gracias, eso haremos. Vamos, ¿cuál? Pues venga, vamos tras ellas. ¿Por aquí? Oh, es aquí. Vale. Os avisaré cuando haya novedades. Mientras, podéis descansar aquí. Gracias, jefa. ¿Jefa? ¿Jefa? Ella es la jefa de los zorros del bosque. En esta ciudad casi todo el mundo está en algún grupo de resistencia, pero en realidad el único que sigue activo es el nuestro. Bueno, queremos los amputatos aquí, ¿sí? Muy bien. Hay algo que no entiendo. ¿Qué ahora ha venido a hacer, Seifer? Creo que ha venido en ayuda en nuestro movimiento. Ya le había hablado de los búhos del bosque. Por eso no quiero que hableis más de él. ¿Hay alguien en la casa? Deja de gritar. Aquí hay niños pequeños, ¿vale? ¿Sabes? Así que nada de violencia. Al segundo piso, rápido. ¿Tu mamá se la ha dejado en bala? No te preocupes. Dicen que hace años dejó fuera de combate a tres soldados, a uno peleando a otro con su alto culinario y el tercero con sus encantos femeninos. Lo de los encantos, ¿no será una historia que se ha inventado ella? Bueno. Uy, mira. Más dinero, perfecto. Perfecto, 11.000, vale. Seifer, cuando supo que os había enviado vosotros esos solos, a ti me se puso furioso. Uh, que fue mal de leer, vale mía. Dijo que bien podías tener que enfrentado con todos los residuos de Gavadia. Que no podía creer que hubieran asignado a solo tres soldados a una misión así. Después dijo, yo me voy a Timber, ¿por las buenas o por las malas? No pensé que hablaba en serio. Bueno, perdonad por el ruido de fondo, vale. Voy a estar lamentando un segundo. Vale, perdonad. No pensé que hablaba en serio. Aquel tío siempre hablaba en serio, yo tendría que saberlo en su historia. Bueno, eso pensamos esas cosas, vale. Vamos a hablar con Cell, a ver qué dice. Nada. Y selfie, a ver qué dice selfie. Estoy hecha polvo. A ver, está bien. Bueno, a ver por la ventana. Nada. Vale, que es Tiz, a ver qué dice. ¿Qué será de él? Puede que ya esté muerto. Y le dice así, tan fresco, pobre Seyfer. Pobre Seyfer, ¿cómo se pondría si te llora? ¿De qué te ríes? Eres un insensible. Oye, escuad, ¿por qué piensas que Seyfer puede estar muerto? Es obvio. El presidente Gavadia se asoció con la bruja. Seyfer atacó al presidente. Se ha hecho enemigo de la bruja. No sería sorprendente que lo hubiesen eliminado de inmediato. Quizás tengas razón. Pero espero que siga vivo. El libre de hacerte ilusiones. Pero la realidad es tú. Las cosas no salen como queremos que salgan. Por eso... Es mejor no hacerse ilusiones. Así no puede aceptar... Así no puede aceptar lo peor. Sin firmar de la cuenta. Eso es verdad. Pero si quieres hacerte ilusiones, allá tú. No es asunto mío. Qué frío eres. ¿Es que no tienes corazón? Así sois. ¿Qué le voy a hacer? Los soldados se están retirando. Solo quedan las tropas estacionarias. Es vuestra oportunidad de salir de la ciudad. Vale. No se detengáis mucho. Quizás empiecen a cazar subverbios. Subversivos. Como antes. No sé lo que es subversivo, la verdad. La verdad que no sé lo que es. Pues nada, nos vamos. A ver. Nada, no dice nada. Pues nada. Pues nos vamos nosotros. Para aquí vamos a hablar con la jefa. Y ahora, ¿qué pensáis hacer? Bueno. A ver, Rinoa. Nada. Y parece que estamos todos cansados. Bueno, pues vamos a irnos, ¿no? Mezcuada, ¿qué piensas hacer? Antes que nada hay que salir de la ciudad. No basta con que salgamos de la ciudad. ¿Tenéis alguna idea mejor? Protocolo del jardín. Artículo 8, cláusula 7. Artículo 8, cláusula 7. Si el regreso al jardín de Balanzo se trata imposible por causa de fuerza mayor, se deberá buscar refugio en el jardín más cercano. Hay que buscar el jardín más cercano. Exacto. En nuestro caso es el jardín de Galvadia. Se puede ir en tren. Hay que bajarse a la estación Jardín Este. El jardín de Galvadia está detrás del bosque, de un bosque al oeste de la estación. Conozco el camino porque he ido varias veces. De modo que este es el plan. Salemos de Timmy y nos dirigimos al jardín de Galvadia. Formaré el grupo de batalla. Vale. Bueno, el cual es obligatorio, ¿vale? Voy a coger a Kistis y a Rinoa. ¿Por qué? Porque son las que tienen menos nivel. Vale. Le voy a transferir las cositas a cada una. Vale. Voy a dejar en el centro a Rinoa. Venga. Vale. En marcha. Buena suerte. Esto puede ser útil. Una poción, una cola fénix, una aguja de oro, un antídoto, una panacea y listo. Vale, perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Vale, pues nos vamos. Bueno, antes de irnos. Rinoa, ¿cuál soy yo? Zonen. Bueno, ahora sigo explicando. Ya ve que dice Zonen. ¿Vais a coger el jardín este? ¿Sabéis que ya no quedan billetes? Ay, no. Subiremos aunque sea por la fuerza. No, no, no. No es necesario. Yo tengo billetes para todos. Bueno, pues mejor. Aquí están. Tres para dos, tomas cual. Y uno para mí. No, la fraquistis. No, el último será para ti. No lo puedo aceptar. Es el tuyo, ¿no? Nada. Nada. Siempre todo el barrigo, pero nada. Tómate algo. Marchados pronto, patréis el tren. Gracias. Zonen, recuerda que volvemos a vernos. Debe seguir vivo hasta entonces, hasta que logremos la independencia de Timber. Ya se ve, se me esconden en algún redete. Marchado ya. Bueno. Vale, lo que quería hacer, ¿vale? Es lo que podemos hacer también aquí en Timber, ¿vale? Además de comprar cosas, como he visto antes, ¿vale? Es mejorar las armas, ¿vale? Lo que pasa es que en mi caso, como no tengo objetos, ¿vale? Pues no podemos. Aquí. Bueno, tenemos el hotel, tenemos una tienda, ¿vale? Tienda, no, perdón. El hotel y la armería, ¿vale? Entonces aquí podemos mejorar las armas siempre y cuando tengamos los objetos, ¿vale? Solamente necesarios los objetos, ¿vale? Hay revistas que son las armas, ¿vale? Revistas armas, que yo tengo, me parece que tengo una, ¿no? Sí. Conseguimos una que es esta arma mazo, ¿vale? No hace falta ni conseguirla ni leerla para poder mejorar las armas. Solamente tener los objetos necesarios. Con que tengamos los objetos se pueden mejorar las armas. Leer la revista, ¿vale? Solamente sirve para saber qué objeto hace falta, ¿vale? Y tener la revista solamente sirve para coleccionarlas. Bueno, en mi caso, tengo el revólver, así que nada. A ver con los demás. Veis, aquí no tengo el objeto necesario. La tengo, lo tengo. Y aquí, pues no tengo el objeto necesario para mejorarla. Que tampoco tengo la opción de mejorarla porque no me sale abajo la segunda arma, ¿vale? Así que nada. Quería explicar eso. Lo que tampoco he explicado antes, ¿vale? Porque ya había diálogo, no quería tampoco interrumpir. Era lo de los niveles, ¿vale? Me he quedado con Kissy, Rinoa, ¿vale? Porque son las que menos nivel tiene para conseguir, ahora cuando sacamos de Timber, hago un par de objetos que nos va a hacer falta. Bueno, eso es opcional, ¿vale? Pero yo creo que seguro que os gustará, ¿vale? Lo que vamos a conseguir. Y algunos lo sabréis seguramente, pero bueno. Tengo destino a Goyes, con parada en Jardín Este, ¿vale? Y luego tendremos que pararnos. Último tres, último tres. Se ruego a la omisión de España, se suman sin demora, ¿vale? Yo veo que este último te haya subir, sí, ¿vale? Confirmemos el itinerario. Bajaremos en Jardín Este, cuando hayamos cruzado el bosque a lo oeste de la estación. Estaremos frente a Jardín de Gabadía, ¿correcto? Con esta manera de que el jefe de equipo tenga tan buena memoria. Venga, pues sin equivocarnos, ¿vale? Que luego, bueno, podemos volver andando, ¿vale? Pero atravesar el mapabundi, pues es un poco rollo. Así que nos bajamos a la parada para llegar a Jardín Este. Tras el bosque y sin llegar a Doge. ¿Vale? Bueno. Pues, 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 aquí estamos todos, ¿vale? Bueno. Que tengo de destina Jardín Este, partirá en breves minutos. Ah, verdad, verdad. Apañaremos, ah, verdad. No, porque qué pesad, qué pesad. Ah, verdad. Que sí, que voy. Mejor he sido la ponente. Confirmado, cerradora desactivada. Paso, ¿eh? Venga, a cantar. Viendo paisaje. Pues nada, vamos a ver con un self-conquist y sabe que dice falta poco para llegar. Esperemos aquí. Bueno, aquí nada me dice nada, tampoco, ¿no? Que decía que no es que sea importante, pero nada no es importante. Pues nada, no es importante. Y Cell. Pero tampoco, pues nada, después. Vamos a seguir. ¿Qué pala? A ver, hay que mirar por aquí, ¿no? Si me equivoco, a ver. Falta poco para llegar. Esperemos aquí. Bueno, se hace que no va a decir nada. Y tampoco podemos entrar a la habitación, así que... Me gusta tanto viajar en tren. A ver, quizá algo más, nada, ¿no? El tren se marcha, se marcha, ya, chinchinpón, 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 pónpón. Nada. Vale, ahora sí, ¿no? Bueno, ¿tapoco? Lamentablemente no hay tiempo para descansar. ¿Qué pasa? Paso de, a ver qué pasa. Pues paso de para llegar, ¿vale? Vengo, pues aquí sale el tren. Vale, tenemos que pararnos en el jardín este, ¿vale? Esta es la pala, ¿vale? Estación Jardín Este, ¿bajas? Sí. ¿Vale? Bueno, lo dejamos aquí, ¿vale? Porque yo veía una hora y pico, si no me equivoco, ¿vale? Lo dejamos aquí. Nos quedamos con Squarry, ¿no? X-Tis, la de menor nivel, ¿vale? Para conseguir un par de cosillas que vamos a conseguir ahora en la siguiente parte, ¿vale? Y... Nada, de momento, nada. Hemos acabado ya la misión de Timber de momento. Vale, continuaremos por aquel bosque que se ve ahí al fondo, ¿vale? Para atravesarlo y llegar al jardín de Galvadía. ¿Vale? Así que, a seguir, nada. Cualquier duda o sugerencia me lo podéis dejar en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si te gustan mis vídeos, suscríbete. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!